Hoy en Misioneros por el Mundo, Salta y Jujuy, Argentina. Si Argentina presume de ser el país más desarrollado de América Latina, Salta se encuentra a la cola de sus provincias. Aquí la situación se asemeja a la de la vecina Bolivia, de donde recibe una fuerte inmigración. Viven sobre todo de la agricultura y de la artesanía. Las estadísticas en educación están muy por debajo de los índices nacionales y en algunas zonas rurales aún se ve trabajo infantil. El oro, la plata o el estaño que esconde bajo la tierra la colindante provincia de Jujuy no mejora la situación. La riqueza de la pujante minería llega a muy pocos y la tasa de pobreza ronda el 40%. Y para colmo, el alcoholismo, la droga o el asentismo escolar empeoran aún más la situación de una provincia que desde Buenos Aires está considerada como extranjera. Hasta estas dos provincias argentinas llegaron nuestros misioneros para trabajar por la promoción humana y anunciar el Evangelio. Salta es una de las ciudades más españolas y de hecho se nota en los apellidos. Garcías, Hernández, Pérez... Muchos de estos alumnos llegan ahora a sus casas y no tienen ni comida. Ese desajuste alimenticio pues también incide en un no buen rendimiento. ¿Trabaja usted? No. ¿El papá ayuda o nada? No. Vaya, se borró. Las casitas están detrás de los cerros. ¿Y cuánto pueden tardar en llegar al colegio? Unas dos horas. Y al principio había niños también que estaban viviendo ellos solos en una casita que hacían con piedras. ¿Y ya saben todos sobre la vida de Jesús? Sí. ¿Dónde nació? En Belén. Oye, lo que saben mucho también es de San Agustín, ¿no es cierto? Sí. Y apostando por el santo patrón, ¿no? Ah, pero claro. ¿Vas a cantar? Buenos días, buenas tardes, señores, ¿cómo les va? A mí me va todo bien, ¿y a ustedes cómo será? ¿Es común esto? Sí, todos los días hay aquí unos cuantos. A la hora que vienen los turistas, claro. ¿Los ancianos de aquí tienen familia? Hay de todo. Ahora, los que llegan aquí ya es que no van más de signos ciegos, otros sordos, otros ya impedidos para caminar. Aquí viene gente un poco que son pobres. Algunos vienen más por hablar también con la hermana del matrimonio, de los hijos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Viene usted a por ropa? Sí. Yo me he visto con mucha ropa de acá. Son ropas muy hermosas. Y la gente dijo, ¿dónde te vestes? Y en la boutique de Cáritas le digo. Y no me quieren creer. Soy Santiago Alcalde, del norte de la provincia de Palencia. Soy Agustino y llevo en la Argentina 21 años. Estamos en una de las calles céntricas de Salta. Y como es el comienzo del día, la gente está yendo para el trabajo. Están abriendo los comercios. ¿Cómo ha acabado usted en Salta, padre? Estuve 20 años en los valles calchaquíes y llevo un año y medio aquí en la capital, en la parruquia Santa Teresa. ¿Cómo han sido estos años? Bueno, muy lindos. Mi misión ha sido muy variada, ¿no? Aparte de lo propiamente sacerdotal, ha sido sobre todo el ayudar a la gente, estar con la gente, el incitarles a emprender nuevas obras, nuevas tareas, abrir un poquito los ojos a la gente. Ha sido sobre todo eso. Y la gente abre los ojos y le cuesta mucho. Le cuesta mucho, pero bueno, después de años vas viendo que sí, que van dando pasos y eso es lo que te anima a seguir. Esto es hoja de coca que sirve fundamentalmente para quitar el hambre, para superar la altura, para hacer sentirte bien, pero no en el sentido de que te drogue. Simplemente te alivia a veces el cansancio, los esfuerzos que haces. Es imprescindible para viajar por la altura. A partir de los 3.000 metros, la hoja de coca te ayuda. Estamos en el mercado San Miguel, uno de los mercados más populares de la ciudad de Salta, donde la gente más humilde, sobre todo compra y donde tenemos todos los productos. ¿Qué se come más aquí? Aquí sobre todo es cuestión de carne. Carne de vacuno hasta ahora. Ahora ya el pollo, ya no da para mucho más. ¿Y todo el mundo puede comer en Salta, padre? Sí, pero hay comedores. Hay bastantes comedores. Y aquí tenemos los productos más típicos de Salta de este tiempo. Empanada salteña, que es algo típico. Como te inviten a una casa y no te pongan empanadas, no te quieren mucho. Y luego aquí tenemos las humitas. Están hechas con maíz, pero fresco y con queso. Y un San Pancracio vemos al lado. Sí, San Pancracio. En todos los comercios, en todos los sitios siempre hay algún referente religioso, no algún santo. Estamos en una de las tiendas donde tenemos los productos más típicos. Lenteja, lubia, el ají, que es un picante muy fuerte. La quinoa, que se está comiendo mucho, porque es muy nutritiva y es relativamente barata. Acá tenemos algo muy típico, que es el charqui, que es carne de cabra, de chivo, que está disecada y se utiliza mucho cuando hay que ir a algún sitio lejos. Lo van masticando y prácticamente para muchos es la única comida. Más la hoja de coca, ya ahí aguantan todo lo aguantable. Hemos dado una vuelta por el Mercado San Miguel y vamos a seguir viendo otras cosas de la ciudad de Salta. Estamos en la parte más colonial de Salta y aquí tenemos una casa típica con una doble puerta. A mí me explicaron, pero no sé hasta qué punto es cierto, que por un lado entraban los dueños, los amos, y por otro los criados. Aunque daban al mismo pasillo, pero bueno, las clases eran las clases. Estamos en el centro de la plaza de Salta y aquí tenemos la catedral, que es de estilo colonial. Salta es una de las ciudades más españolas, según dice la gente, porque conserva más las tradiciones españolas, bailes, y de hecho se nota en los apellidos. La mayor parte de los apellidos de la gente de Salta son todos españoles. García, Hernández, Pérez, últimamente están viniendo mucha gente. Se dice que hay entre 40 y 50 mil bolivianos que están viviendo aquí en la ciudad de Salta. Son los que llevan el pequeño comercio en las calles. Es gente muy trabajadora y que se ha integrado muy bien en la sociedad salteña. Estamos en el barrio San Antonio, un barrio periférico de Salta. Un barrio muy castigado por la droga actualmente y anteriormente por la prostitución. Aquí tenemos la iglesia y al ladito tenemos también el comedor Padre Salustiano Miguele, donde se da de comer a niños con sus madres y también a ancianos que no tienen recursos. Buen día, ¿qué tal? Aquí tenemos a Marcela, que es la persona que se encarga de preparar la comida todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Para los chicos. ¿Y hoy qué tenemos de comida? Hoy día tenemos milanesa con las dos. ¡Eh, qué bueno! Cada chico va viniendo a retirar la comida porque es una manera también de que aprendan, lo valoren y lo lleven, ¿no? ¿Son del barrio? Sí. ¿Trabaja usted? No, porque no me deja ir más chiquitito a tomar pecho todavía. ¿El papá ayuda o nada? No. Vaya, se borró. La comida la tienen asegurada en este comedor. Sí. ¿Pero y la cena? La cena no. La cena es un poquito lo que se les da, ese vaso de leche chocolatada con pan, y eso es lo que van a cenar muy posiblemente, ¿eh? Bueno, chicos, chao, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, mamás. Que les vaya bien. Nosotros los agustinos, una de nuestras tareas también importante es la educación. Y como ejemplo tenemos aquí el colegio milagroso Niño Jesús de Praga y el padre Ángel, que es el que lo lleva un poco como director y representante legal. Padre Ángel. Buenas tardes. Español. Español. ¿De dónde? De León. ¿Y cuántos años en Argentina? 42 años. ¿Es usted argentino ya? Sí, estoy naturalizado. ¿Vemos el colegio? Bueno, lo poco que hay que ver lo vamos a ver. Pues entramos. Bueno, vamos. Ahora está saliendo tercer año en secundaria, que han tenido su novena hora, y ya no vuelven hasta mañana. Es un horario relativamente corto, muy corto, porque les queda toda la tarde para ellos. Y no siempre se aprovecha ni para estudiar, ni para hacer deporte, ni para ayudar a la familia, sino simplemente para echarse una linda siesta hora y levantarse tarde. Y después por la noche se ponen a navegar, lo cual implica que mañana a la mañana vienen con mucho sueño. Muchos de estos alumnos llegan ahora a sus casas y no tienen ni comida. Se compran un pancho o algo acá en la calle y lo comen acá en la esquina del colegio. Ese desajuste alimenticio también incide en un no buen rendimiento. Entran otros elementos sociales ahora muy importantes, como es la droga, el alcoholismo, y desde ahí todas las derivaciones que quieras ir haciendo. Es una realidad que está golpeando mucho y que la escuela no puede ser ajena. Buenas tardes. Hola. María, ¿no vas a venir a saludarme? No, soy yo. No, yo, yo. No, salude bien. Así. Eso, eso, eso. ¿Tú también? Bueno, bueno. Bueno. Muy bien. Estos son los niños de tres. Es la sala más pequeñita que tenemos. A partir de primero de secundaria hay un abandono bastante grande. ¿Por qué? El triunfo hoy día en la sociedad argentina no pasa por los méritos. Es más importante anotar al hijo en una escuela de fútbol que anotarlo en una escuela general. Bueno, Gelo, nos vamos a otra tarea, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra tarea. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Subimos ahora al teleférico funicular que sube hacia el Cerro San Bernardo. Aquí al lado tenemos el Hospital San Bernardo, un hospital público que tiene muchísima gente y donde vengo de vez en cuando a atender a los enfermos. ¿Y cómo está la sanidad aquí en esta ciudad? No muy bien. Sobre todo la pública. Es bastante deficiente. Estamos en el Cerro San Bernardo, uno de los cerros más altos de la ciudad de Salta, con 1.550 metros de altura. Desde él se aprecia toda la ciudad de Salta. ¿Por qué los edificios son bajos? Sobre todo por problemas sísmicos y también por problemas económicos. Quizás los económicos más que los sísmicos. Bueno, y desde la ciudad de Salta, mirándola, me despido de todos ustedes y les deseo felicidad y paz. Gracias a todos. En Argentina está bastante extendida la cultura de la subvención, llamada aquí de planes estatales. Por ejemplo, el de la educación. Todos los padres reciben un subsidio por escolarizar a sus hijos. Esto hace que muchos vivan sin necesidad de trabajar. Es fácil ver a familias en las que ningún miembro trabaja, viven de sus hijos. Y también a hijos que de mayores quieren ser como sus padres. Vivir sin trabajar. Yo soy la hermana María Teresa Heras, soy Agustina Misionera y fui destinada acá, a Argentina, en el año 68. Pues sí, estamos en este lugar que se llama El Divisadero. Aquí es donde nosotros tenemos nuestra escuela. ¿Y cómo trajeron el colegio hasta aquí, hasta mitad del campo? Bueno, pues porque peligraba en otro lugar del cerro. Entonces, por eso lo trajimos acá, donde no podía venir el río, porque había arrasado con la escuela. Y acá parece que era más seguro, que no hubiera otra inundación. La gente que vive por acá son una gente muy sencilla, con muchos valores. Alrededor del colegio no hay casas. ¿De dónde vienen los niños? Vienen de por arriba, de los cerros. Las casitas están detrás de estos lugares. ¿Y cuánto pueden tardar en llegar los niños desde su casa hasta el colegio? Unas dos horas. Y al principio había niños también que estaban viviendo ellos solos, porque todavía más lejos tenían a sus padres. Les tenían ahí, en una casita que hacían con piedras. Después ya se ha ido mejorando el nivel de vida de ellos. Estos niños trepan por ahí, igual que las cabritas. Y cuando venía el médico, ellos ya sabían que venía a ponerles alguna inyección o algo. Se trepaban ahí, estaban en el cerro. Y ya, la enfermera tenía que marcharse, porque ellos ahí estaban seguros. Y acá es donde vemos que están todos los niños que han estado en recreo y parece que ahora ya se retiran para sus aulas cada uno. Hola. Buenos días. Buenos días. Mira, Les, aquí está con su profesora, ¿no? Ella es de religión. Ah, muy bien. ¿Y qué están aprendiendo en religión hoy? De Jesús. De Jesús, muy bien. ¿Y ya saben todos sobre la vida de Jesús? Sí. ¿Dónde nació? En Belén. ¿Qué día? No diga. Muy bien. 25 de Navidad. Oye, lo que saben mucho también es de San Agustín, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasó con Agustín cuando era pequeño? Soy vía los árboles para hacer que le dé bronca a los vecinos. Era un poco travieso San Agustín de pequeño. Era travieso, ¿no? Claro que era travieso. Pero después, ¿qué pasó con él? Era de este tamaño. Después fue obispo. Las Agustinas ahí apostando por el santo patrón, ¿no? Ah, pero claro. Por eso se llama San Agustín esta escuela, ¿verdad? Bueno, chicos, a seguir con la tarea. ¿Eh? Sí. No. ¿Qué educación se ha impartido aquí, hermana, en este colegio? Una educación humana, religiosa, que era de nivel primario. Después ya se vio esta otra necesidad de que los niños que terminaban acá sus estudios primarios no sabían dónde ubicarse. Y como esta zona es muy turística y hay muchos hoteles, entonces formarles para que ellos después pudieran continuar teniendo un trabajo donde poderse ubicar para más tarde. ¿Cómo te llamas tú? Bautista. 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 Muy bien. Hermana. Sí. ¿Y este colegio cómo se mantiene? Comparte que el Ministerio de Educación da para los profesores, pero tiene que haber personas para la limpieza, para la cocina, para tantos otros servicios. Eso corre por cuenta nuestra, todo. ¿Y cómo lo pagan? Pues nos viene de España y de nuestras jubilaciones personales, de las mayores. A ver, ¿qué están haciendo acá? Ah, buenos días. ¿Qué está haciendo acá? Para hacer el puré, claro, mira. ¿Y los alimentos, hermana, cómo se costean? El Ministerio los manda, pero muy poquito. Entonces también hay que buscar otros recursos para poder tener una alimentación en los niños, porque por otra parte exige el Ministerio que estén bien alimentados, ¿no? Pero lo que envían prácticamente es muy poco. Buen día. Buen día. Mira, acá nos vienen a visitar. Ah, bueno. ¿De qué es el guiso hoy? ¿De qué se trata la comida hoy? Hoy corta el guiso de arroz. ¿Puedes comer carne o pescado o solo el guiso? O solo el guiso. Y quiere potre fruta. Vamos a ver qué pasa con los niños. Hola niños, buenos días. Hola niños, buenos días. Hola niños, vamos a rezar, a los que están en el cielo nos va a escuchar. En los que el padre, el padre, el padre, el padre, y el padre, el padre. ¿Cuántos saben? Que bien, cómo saben ellos. Santiguarse. ¿Y están bautizados a hacer la comunión estos niños? Sí, se preparan acá y después a veces viene el obispo y les confirma también acá. Son muy abiertos ahora estos niños, ¿no? Generalmente los de antes eran más introvertidos. Costaba el que ellos se expresaran. Antes tenían mucho temor también, se sentían inferiores a otros. Han cambiado totalmente. Chao, que les vaya lindo. Chao. Chao, chao. Este lugar es muy bonito. Vemos que los cerros están llenos de cactus. Bueno, los cactus es una especie muy bonita, muy original. Tienen dentro de ellos mucho agua y eso sirve precisamente para las personas que van por ahí por los cerros, que se agotan al subir, al caminar, trocean el cactus y ya tienen agua para poder beber. Y también, sobre todo, los animales que están por ahí por los cerros. Son muy típicos y los cardones, que parece como que son vigilantes que están ahí observando lo que pasa y ayudando, ¿no?, al caminante. ¿Cómo ha sido su misión? Como ha sido, ha sido muy bonita. Partimos de nada, ¿no? Todo se fue dando. De tal manera que han sido ellos, la gente de acá, de los valles, los que han movido todo en realidad, ¿no? ¿Cómo ven aquí a los misioneros? Pues eso, como personas que les ayudan también a ellos a crecer y nosotras también, pues muy contentas, porque en realidad nosotros recibimos más de ellos que ellos de nosotros seguramente. Hermana, ¿qué le está contando a estos jóvenes? Que yo les veo unos jóvenes sanos, que tienen que escuchar a los profesores, a las hermanas, que no se dejen caer en la droga, que es lo que más está invadiendo a jóvenes, ¿no? Poner en práctica también todo lo que les dicen respecto de la vida cristiana. Para muchos de vosotros este es vuestro último año aquí. Luego, ¿qué queréis hacer? ¿Arquitecto? ¿Sí? Acá también hay una que quiere decir lo que quiere hacer. ¿Qué quieres? Cristina, misionera. Anda, ¿una vocación ha surgido en el colegio? Claro, y más, sí, están surgiendo vocaciones. Yo les deseo que sigan así y cada vez mejor, ¿no? Y nada, y un abrazo para todos. Muchas gracias por todo lo que ustedes han realizado también acá, han venido desde España. Muchas gracias, saludos a todas las personas que puedan ver este reportaje y, bueno, un abrazo grande. Chao. Soy Ricardo Aparicio, procedente de León, de La Bañeza. Y llevo 46 años en el lugar. Estamos en el centro de Humahuaca. A la espalda tenemos la iglesia. Y acá tenemos unas calles típicas. Como ven los faroles, recuerdan la época colonial, el empedrado de las calles. Ven que hay mucho negocio en las calles. Los turistas siempre quieren llevar un recuerdo, llevar algo. Hay mucha oferta. Y la gente de acá son acogedores, amables. Ahí está. ¿Y el negocio? Sí, sí, padre. Ahí está el negocio. ¿No está abandonado? No. ¿De qué tiene el negocio la señora? De todo. Todo lo que quiera encuentra ahí. Hay mucha artesanía aquí. Mucho. Traen de Bolivia, de Perú. ¿Y usted cómo terminó aquí? Pues no sé. ¿Quién le trajo? ¿Una novia? No. Yo vine después de terminar una carrera en España. Me pareció que mi vocación no era los colegios y la enseñanza, sino más bien el contacto con la gente pobre. Vení. ¿Vas a cantar? Y si así. Buenos días, buenas tardes, señores, ¿cómo les va? A mí me va todo bien, ¿y a ustedes cómo será? Si usted no me da la propina, no se me va de nuevo. Baila linda, baila linda, de vestidos colorados. ¿Y estos niños que recitan suelen estar por las calles? Sí. Vas a venir todos los días y no vas a la escuela. Vas al colegio, ¿cuándo? ¿Por la mañana o por la tarde? A la tarde. A la tarde. Pues toma. Toma la propina. ¿A usted? ¿Es común esto? ¿Tanta necesidad ahí en el pueblo? Sí. Todos los días hay aquí unos cuantos. A la hora que vienen los turistas, claro. Vamos a un salón de la parroquia. Adelante. Suban. Corran. Trabajamos con jóvenes. Hoy hacen una actividad para que tomen conciencia, ¿no? De lo importante que es decidirse por el camino cristiano. Están tomando anchi. ¿Qué es eso? Es una especie de comida de maíz, maíz pelado y compartido. Es el más rico. Ya tenías ganas, ¿no? Aquí tenemos a la monitora. Muy buenas. ¿Qué actividades tienen con los chicos? Como ellos hoy van a realizar una experiencia relacionada al intercambio de cosas. Experiencias también referidas a tu equipo. Estamos en la explanada del monumento a la independencia. Y a la izquierda mía tenemos una torre. Se llama la Torre de Santa Bárbara. ¿Cómo ven a los españoles aquí? Se han metido mucho en las escuelas y por ahí, que son los conquistadores. Y es verdad. Hubo mucha barbarie. Un poco el problema es de la gente más culta. Piensan que los misioneros todavía son también algo conquistadores, ¿no? ¿Qué son los misioneros ahora? Pues evangelizadores. Eso tratamos de ser, ¿no? Predicar el Evangelio. Y bueno, el que quiera lo recibe y el que no, siga su camino. No hay problema. Estamos entrando al hogar de ancianos Juan Pablo II de la Prelatura de Humahuaca. Hicimos un censo y había muchos. Cerca de 500 en toda la Prelatura. Pero, ¿qué pasó? Vino un tiempo de la Cristina Kirchner. Comenzaron a dar pensiones. Entonces, cuando los hijos veían que había una pensioncita ahí del abuelo, no querían ya traerlo para cobrar ellos la pensión y quedarse con la plata. Y los abuelos seguían tirados ahí en el patio de su casa o desatendidos. Ah, vos estás trabajando ahora, ¿eh? Sí, estoy trabajando. ¿Qué tal es el trabajo con los abuelitos? Y como siempre, paciencia. Hay que tener más que todo con ellos. Hay algunos que son más inquietos y hay otros que, bueno, están ahí sentaditos. Los ancianos de aquí, ¿tienen familia? Hay de todo. Ahora, los que llegan aquí y los que traen aquí, ya es que no dan más de sismos ciegos, otros sordos, otros ya impedidos para caminar. Muy buenas. ¿Cómo estamos pasando el día? ¿Cuándo viene? ¿Del otro mundo? ¿Del otro mundo? A veces no son tan, tan mayores, pero se gastan mucho. ¿Por qué? ¿Por el trabajo? Por el trabajo, sobre todo la gente del campo, con el frío, el sol, el calor, el viento, todo eso le va desgastando. Hay gente que aparenta 70 años y tiene 50. Hay bastante alcoholismo. Los que enterramos casi el 80% es o de cirrosis o ya alcoholizados. Chao. Hasta mañana. ¿Qué han hecho aquí? ¿Cuál ha sido el leitmotiv de su misión? Hemos hecho como todo el mundo lo que hemos podido, en el sentido de promoción humana. Y eso aparte, por supuesto, de la labor pastoral de la evangelización, que es lo primero, lo principal. Y bueno, amigos, les agradezco que se hayan llegado hasta aquí, que les sirva para algo y para afianzar más también la fe. Hasta otro rato. Hasta pronto, Padre. Adiós. Chao. Soy la hermana Elba, soy gallega, soy hermana de Santa Marta. Llevo cuatro años en Argentina. Estamos en Caritas, de San José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Has traído los nenes hoy, ¿eh? Hola, ¿qué tal va el nene? ¿Y tú? ¿Que no fuiste al colegio hoy? ¿Eh? ¿No? ¿Y por qué? Hay que ir a la escuela, ¿eh? Señora, buenos días. ¿Viene usted a Porropa? Sí. ¿Suele venir mucho aquí a Porropa? Sí. ¿Lo que llevan puesto los niños ahora es de aquí, comprado? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? Tres, cinco. Pues mira, toma, para los dos, ¿eh? Y te doy caramelitos también, ¿eh? Dale a mamá. A ver, toma. ¿Cómo te llamas? Mire cómo te llamas. Se te caen los caramelos. ¿Qué género tiene? ¿Nos enseña? Pues aquí tenemos, aquí que los llaman sacos. Que yo ya en España ya me pierdo todo. Estas blusitas de nylon. Es ropa usada, gente que la ha usado y la dona. Poco. Alguna está muy poquito, alguna casi nueva, ¿eh? Y hay un sacerdote que está en Córdoba, aquí en Argentina, y manda siempre mucha, mucha ropa para ellos, para la gente de aquí. Hasta luego. Marechao, adiós. Adiós. ¿Os suelen venir mucho? Esta viene mucho, sí. Con los chicos siempre viene. ¿Y compra? Compra se la damos. Se hacen pagar un poquitito, para la luz, cosas así. Pero a las que no pueden, las que se ve que no pueden, pues se la regalamos. ¿Por qué le ponen un pequeño precio? Para que la gente diga que ha pagado algo, aunque sea unos céntimos nada más. La gente lo valora, ¿no? Lo valora, eso. Buenos días. Buenos días. A todos. ¿Viene una señora? Sí. ¿Viene usted a por ropa? Yo me visto con mucha ropa de acá. ¿Sí? Porque como soy modista, sé arreglarla. Entonces le pego unos arreglitos y me pongo. Y salgo con esa ropa hasta las fiestas, porque hay lindas ropas. Y la gente dijo, ¿dónde te vestís? Y en la boutique de Caritas, le digo. Y no me quieren creer. ¿Y baratito? Y claro que sí, la hermana me vende por 10, por 5 pesos, por 15. Y son ropas muy hermosas, sí. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, hermana. Adiós. Adiós. Hermana, ¿qué gente viene aquí? Aquí viene gente un poco que son pobres. Algunos vienen nada más por hablar también con la hermana. Del matrimonio, de los hijos, todas esas cosas que están en la familia. Esto todo es el parque de la parroquia. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos limpiando acá en este lugar para hacer el asado ahora que el primero de mayo es el día de nuestra capilla. ¿Y qué se hace ese día? Se hace comida, asado, se hace empanada, pastelito, locro también. Se junta toda la gente y viene a la parroquia, comparte mucho aquí la gente, sí. ¿Cuántas hermanas son? Somos tres hermanas en la comunidad. Aquí tenemos una Carmen. ¿Qué hay, hermana Carmen? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Bienvenida a nuestra tierra colorada. ¿Usted es de aquí? Yo soy de aquí de San José. Ah, ¿el mismo pueblo? Del mismo pueblo. ¿Es usted monja en su pueblo? Soy monja en mi pueblo, sí. Sí. ¿Y como buena argentina? Ah, nuestro mate no puede faltar porque es algo muy nuestro. Si nos falta el mate, nos falta el aire para respirar. Cuando el esposo llega al trabajo, los hombres llegan a su casa, lo primero que se le ofrece después del baño y todo eso, se descansan, tomamos un mate. ¿Qué propiedades tiene el mate? Tiene, es muy rica la hierba, hay muchos minerales, muchas sustancias, incluso dice alimenticia. Por ejemplo, hay gente que por ahí no desayunan, pero toma su mate y a lo mejor pasará el día hasta el mediodía de no venir a la casa y con el mate. ¿Y el día que no lo toma? Y el día que no lo toma, le hace mal, le da la cabeza o algo así. Gracias. Chao, chao. 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 ¿Ustedes están ligadas a la parroquia? Sí, trabajamos mucho en la parroquia, sí. En la catequeses, en las reuniones de la parroquia y todo eso. Yo ya puedo poco ahora, ya soy viejita. ¿Está usted demasiado obsesionada en que es vieja, pero todavía es útil? Sí, se hace lo que se puede. ¿Y cuántos años lleva como religiosa? 50 años voy a celebrar este año. ¿Y por qué hace 50 años decidió entregar su vida a Dios? Para la entrega a los otros, a los pobres, a la gente. ¿No se arrepiente? No me arrepiento. Si tengo que volver a empezar, lo volvería a empezar. Para mí, vivir es dar a los otros y hablar del Señor. ¿Echa de menos España? Bueno, claro que sí, es normal. Yo me he hecho de menos España, pero me encuentro viente aquí en Argentina. Pues muchas gracias de haber venido hasta aquí a San José. Aquí estamos para servir. ¡Chau! 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 ¡Chau!